es así como se está celebrando en grande y a lo grande gracias a esta empresa criolla y nata de acá de conjutepeque como es el escape esta compañía siempre año con año trata de hacer ese agasajo a la víspera de pues fin de año que ya se aproxima navidad y es compartir con los bellos peques de la casa personajes de fantasía mucha cachiporra mucha música mucha algarabilla pero sobre todo mucho entusiasmo celebrando el inicio de octubre y el primer día de octubre conmemorado acá como el día para el niño así que celebración para todos los peques los reyes del hogar